Los apagones en Guayaquil han causado varios estragos en ciertos sectores de la ciudad, desde la señalización de tránsito hasta los pequeños comercios. Es por eso que las diferentes áreas productivas nos cuentan cómo se están preparando y qué acciones ya están tomando para enfrentar esta crisis energética. Fernando Agrigoriaga, presidente de la Asociación de Hoteleros en el país, dijo que cierto grupo de hoteles cuentan con generadores de energía que funcionan con diésel, un gasto que no estaba contemplado dentro del presupuesto anual. Y tiene un consumo bastante alto, o sea, tres horas de consumo, son equipos muy grandes y nos están afectando, obviamente que las finanzas del mes van a ser complicadas. Otro de los sectores que podrían verse afectados es el del fútbol, pues este fin de semana está pautado que se juegue la fecha 11 de la Liga Pro y algunos partidos se encuentran dentro de los apagones programados. Su director de competencias, David Constante, dijo que ya han tomado las medidas necesarias para que no haya ningún inconveniente. Dentro del avance que hemos tenido, más allá de hablar con televisión, hemos hablado con cada uno de los clubes para la fecha que se viene, de estos siete partidos que vamos a tener programados, y no tener ningún inconveniente en ningún estadio del país. Y sobre si se presenta alguna eventualidad de emergencia, dicen estar listos para afrontarla. Entonces, bajo esa figura vamos a trabajar de qué podríamos llegar a hacer en caso de que se extendiera algún corte o que se diera un corte en el sector indicado donde está un escenario deportivo. Es así como varios grupos productivos tratan de hacerle frente a estos racionamientos de energía, que terminan generando un gran impacto económico.